Mi trabajo dentro de los residenciales está enmarcado dentro de lo que llamamos talleres de estimulación cognitiva. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, son talleres que se realizan a nivel grupal y en los cuales presentamos trabajos para estimular la memoria, el cálculo, la orientación, el lenguaje, la atención. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, podemos basarnos en aquella vieja frase de que el cerebro es como un músculo y hace falta entrenarlo. ¿Y para qué debemos entrenarlo? Bueno, al igual que el cuerpo debemos entrenarlo para mantenerlo sano y fuerte. ¿Y de qué nos sirve esto? Mantener un cerebro justamente sano y fuerte nos va a evitar o al menos va a enlentecer procesos de deterioro cognitivo que pueden estar dados por enfermedades. ¿Cómo puede ser la enfermedad de Alzheimer tan prevalente en nuestro país? Las personas que están institucionalizadas, las personas que viven en un centro de larga estadía o residencial, normalmente no están con su mente tan exigida como lo estaban antes. Ya no tienen que hacer las cuentas de la casa, ya no tienen que planificar la comida de la semana. Ya no tienen que recordar ciertos acontecimientos o la necesidad de aprender cosas nuevas. Y ahí es donde entramos nosotros, los talleristas, que vamos a estar cumpliendo esa función de gimnasia mental, podríamos decir de alguna manera. De mantener esas distintas funciones entrenadas. Algo que ha resultado en gran manera es trabajar en lo que yo llamo proyectos de trabajo. ¿Y a qué me refiero con esto? A generar una instancia en el grupo en el cual nos pongamos una meta, que puede ser una meta interna del residencial o externa. Pero a modo de ejemplo les voy a nombrar una interna. Hace poco en un residencial inauguramos una biblioteca. Para inaugurar una biblioteca nos valemos de esos roles, de esas personas dentro de los residentes que tienen como cualquiera de nosotros diferentes atributos, diferentes facilidades. Aquel que es bueno organizando, aquel que es bueno leyendo, aquel que es bueno resumiendo una historia. Y de esta manera llevamos a cabo esa tarea. ¿Qué pasa con ese tipo de tareas? Por supuesto, generan mayor motivación, porque son ellos los protagonistas. Generan más lazos en el grupo, más interacción. Y los saca de ese rol, a veces que parece impuesto, donde ellos parecieran ser alumnos y uno un maestro o profesor. Cuando, cuánta experiencia, cuánto saber hay en esas personas de las que somos nosotros los que debemos aprender.